En un acontecimiento histórico, la entidad sionista comparecerá mañana por primera vez ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el caso presentado en su contra por el Estado de Sudáfrica, que le acusa de haber cometido un genocidio, más bien, contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza, un paso saludado por numerosos países que anunciaron su apoyo a enjuiciar y sancionar la entidad. En un hito histórico y acusado por Sudáfrica, la entidad sionista comparecerá mañana ante la Corte Internacional de Justicia en la Haya. Sudáfrica, que tiene una rica historia de lucha, presentó el pasado 29 de diciembre un alegato de 84 páginas en el que presenta pruebas de que la entidad sionista, la potencia ocupante, ha violado sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y está implicada en la Comisión de Genocidio contra el Pueblo Palestino, además de expulsión forzada, asesinatos y destrucción de viviendas palestinas en Gaza. Numerosos países expresaron su pleno apoyo a la acción emprendida por Sudáfrica, a ejemplo de Venezuela, que llamó la comunidad internacional a juntar a esta acción con un llamado urgente por el respeto a la vida y a la dignidad humana con el fin de frenar los crímenes inhumanos de la ocupación. Procesar a la entidad ocupante y confrontarla con sus crímenes a nivel de la Corte Internacional de Justicia tiene connotaciones simbólicas, dado que podría establecer un precedente significativo para el caso previsto ante la Corte Penal Internacional, así como impondría más presión sobre la ocupación y su aliado frente a las limitadas decisiones emitidas por la Justicia Internacional.